Buenos días, Ambato ayer y hoy les presenta a los titulares del día. Feria Artesanal para Nuevos Emprendedores Emprendedores de la ciudad y de distintos lugares del país se reunirán en la Casa de la Cultura de Ambato, ubicada frente al Parque Montalvo, para realizar la primera Feria Artesanal de Finados. El evento se desarrollará desde el jueves hasta el domingo, donde los comerciantes estarán atendiendo de 9 a 19 horas. Congreso de Arquitectura Nacional se prepara en Ambato. Una jornada de intercambios, relatos y experiencias se prepara a través del Congreso Nacional de Arquitectura de Ecuador. El encuentro académico se llevará a cabo a partir del 6 hasta el 10 de noviembre y está organizado por la Universidad Tecnológica Indoamérica a través de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas. Preparan Feria de Finados en Píllaro Con gran expectativa, autoridades, comerciantes y ciudadanía preparan la Feria de Finados que se realizará en Píllaro. El lugar destinado por las autoridades están en las calles Rocafuerte y Colón, en los alrededores de la Plaza 24 de Mayo, por lo que esperan que dinamice la economía del cantón. Fuente de noticias, Diario La Hora. Para más información nacional e internacional puedes entrar en nuestra página web www.ambatoayerioy.com